En verdad no sé este video cómo lo quiero empezar o no sé qué decir Pero bueno, mi canal, si lo han visto, es prácticamente en inglés A veces trato como de incorporar mi español y mi parte colombiana Pero como que a veces no sé cómo Entonces decidí hacer un video totalmente en español Para la gente que habla español Para mi familia, para mis amigas Me han dicho mucho que por qué yo no hago un video en español Que se me está olvidando de español En verdad no tenía ni idea qué hacer Yo solo dije, quiero hacer un video en español Entonces hoy decidí mostrarles cómo me maquillo del día a día Esto es un maquillaje muy básico, muy simple Bueno, en verdad no me maquillo todos los días Antes tenía muchísimo acné y me echaba maquillaje todos los días Era como mi rutina Era muy horrible porque me estaba como que empastando la cara Solo para cubrirme el acné Y en verdad no como para maquillarme y sentirme bonita Y como que, you know, no Ya que se me curó el acné, gracias a Dios Ojalá que no me vuelva Mi piel es perfecta No, mentira, no Pues no es perfecta Todavía tengo muchas marcas y muchas cositas Pero en verdad, pues comparado a lo que era antes Es perfecta para mí Entonces ya no me echo maquillaje mucho Cuando voy a la escuela Cuando voy a la universidad No me echo maquillaje Como cuando me da la gana de echármelo Me lo echo Hoy tengo clase en una hora Oh my God Tengo clase en una hora Ay, mierda Voy a coger la tarde Pero bueno Eso es todo Espero que les guste este video Me gustó mucho, mucho, mucho hacerlo Creo como que me sentí más cómoda Haciéndolo en español Que cuando hago mis videos en inglés No sé, es lo más raro del mundo Pero bueno Espero que les guste Y sigan viendo Si me quieren ver Como me maquillo así Y ya Oh my God Ok Mi cara está completamente limpia Es muy importante para el maquillaje Después me voy a echar una cremita Esta es la crema Pond No tiene el sticker Porque se lo quité Pero esta me gusta mucho Mi cara estaba muy seca últimamente El año pasado tenía mucha acné Me tuve que poner en unas pastillas Y me, pues Me descontroló la cara completamente Entonces ya es muy seca Antes era muy Ay, yo no sé Yo no sé Mi español está horrible Ya que me eché la cremita Me voy a echar esto Esto es Un Una cosa que uno se echa antes de la base Uno se echa esto antes de la base Y esto va a hacer que los poros Se le vean invisibles Va a hacer que la base Se vea más bonita Y pues ayuda mucho la base Bueno, entonces mientras Esto se me sienta en la piel Y como que Pues se va como Como Ay, ¿cómo se dice? No sé hablar No sé hablar Me gusta que se siente en la piel Y que como que se queda ahí un ratico Mientras hago otras cositas Y para que después Ya esté listo para la base ¿Ok? Otra cosa Siempre que me maquillo Siempre escucho música Porque No sé Pues yo siempre estoy escuchando música Entonces en estos momentos Me siento un poquito rara Porque no estoy escuchando nada Y es como que muy Muy silencioso A veces A veces actúo muy raro en los videos Porque No sé Me dan nervios No sé si me siento rara Pero bueno Voy a empezar a hacerme El delineador Delineador Esto es como un delineador Pero en crema Entonces viene acá En una cosita así Viene con el Con el cosito Todo cosito Cosita Con el cosito Y uno le Pues como es que se dice Con el pincel Viene con el pincel A mi A mi A mi lo que me gusta hacer Es hacerme Como una alita En inglés se dice Weng En español sería Alita Pero no sé si se dice Alita como en términos De maquillaje Pero bueno No sé hablar No sé hablar Ok Lo voy a hacer Para que miren Pues yo sí sé hablar Pero es que no me sé Como que los términos De maquillaje En español Yo Pues yo viví en Colombia Hasta que tenía 7 años Hace 13 años Vinimos Nos vinimos por acá Para los Estados Unidos Entonces yo apenas Terminé El primer grado Pues Entonces como que Pues en la edad que yo vine acá Yo creo que mi español Es muy bueno Porque no Pues 13 años Y como que no se me ha olvidado tanto He estado escuchando Mucha música en español Ya prácticamente Toda la música que escucho Es en español No sé por qué Como que ya me gusta más Y también mis amigas Hablan en español Tengo amigos en Colombia Tengo amigas en Colombia Entonces pues Sí como que Practico el español También en la escuela He tomado clases de español Más avanzadas Entonces como que He practicado mucho Bueno Como ven Ahí me hice como Esa rayita Entonces yo me hago esa rayita Y medio Me la arreglo Me la hago Ver más bonita Y con el dedo Me gusta hacerme así abajo Y se va haciendo Como más puntudita Y más bonita Y bueno Así Cuando que medio Como que medio Se parecen Y se ven como que normal Bien Bueno Ahí paramos Esta es la base que yo uso Es de Maybelline Y es en la La shade La El numerito El numerito Es 128 Ok Por si lo quieren saber Voy a empezar A ponerme esto En toda la cara Hago como unos punticos Chiquitos así A mí no me gusta Echarme como que Mucho 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 Maquillaje Bueno Para mí Eso no es mucho Para mí Esto es como normal Pero para otras personas Puede ser mucho Para otras es poquito Normal Esto es lo que me gusta Echarme Estas gotitas Son como unas Como una mirellita Les voy a mostrar Es como una cremita así Pero eso hace que La cara se le vea Muy Muy bonita Muy iluminada Son un poquito Oscuras para mí Pero con la base Y todo Cuando uno se lo Se lo mezcla Cuando ¿Cómo es? Se lo difumina Pues se ve normal Bueno Ahora voy a coger Esta esponjita Y Voy a empezar A Hacer así Pues no sé Solo les voy a mostrar Lo que yo hago Y ustedes Pueden Ver Porque en verdad No sé explicar nada En inglés tampoco Yo como que medio Medio Hago lo que estoy haciendo Y se entiende El que no entienda Que no entienda Y no tiene que ver este video Pero el que sí Bienvenido Así yo voy viendo Que necesito más base Más maquillaje Me voy echando más Pues voy mirando Me gusta ir como poquito a poquito Y ver a ver Como cuánto necesito Porque creo que Algunos días Necesito más Otros días menos Pues sí Tengo un barrito O algo así Entonces me gusta Solo ir poquito a poquito A ver Cómo nos va También trato De echarme la base En la nuca ¿Se dice nuca? Sí la nuca Como para que no se vea Como que tienes mucho maquillaje Y no se te Mezclo bien Que a veces me pasa Me pasa mucho 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 Y mi hermana es como Juliana Tienes una línea en la cara Y entonces como Oh my god Pero bueno Nos pasa a todas Bueno ya después de esto Va Mi parte favorita Es el contorno Me gusta hacerme el contorno Con este corrector Que es muy oscuro Pues es más oscuro Que mi piel Con esta cosita Me hago una linecita acá También me la hago Acá en la frente Porque tengo Una frente muy grande Y también Acá en este otro lado Mi parte favorita De hacerme el contorno Es mi nariz No sé por qué Como que a veces Me acomplejo de mi nariz Antes decía que quería Una operación en la nariz Que en verdad Como que no No la necesito Ni en verdad La quiero Como que de verdad Pero sí me gusta Hacerme como que La nariz se me vea Más chiquitica Yo cojo un pincel Así Así chiquito Y cojo el corrector Y se lo echo así Lo que voy a hacer Son dos linecitas Que vengan De la ceja Hasta La punta De la nariz A mí me gusta Hacerme las linecitas Muy cerquiticas Para que la nariz Se me vea así Como que Bien chiquitica Y bonita Bueno como hasta ahí Ahí la dejo Me hago como Una linecita acá Y también me voy a hacer Como una bolita Y con esta bolita La nariz se te va a ver Como más paradita Así Y unas linecitas acá Y acá Y acá Y acá Y acá Bueno y así se va viendo Y esto Es como una operación De la nariz En tres segundos Bueno ya con la esponjita Voy a difuminar esto A veces la esponjita Se me va secando Porque Pues antes de usar la uno La tiene que mojar A veces cuando me estoy Haciendo el maquillaje Se me va secando Entonces me gusta Echarle un poquito De agua de rosa Siempre me la he hecho Cuando no tengo maquillaje Cuando tengo maquillaje Se la he hecho La esponjita Me la he hecho en la piel Siempre me gusta mucho En este video Yo no solo quería Mostrarles como me maquillo Pero también como que Quería hablar un poco más Mi familia en Colombia Y mis amigas Y pues Personas que conozco en Colombia Siempre me dicen Que haga videos en español Me llevan Echando la cantaleta De haga videos en español Mi mamá también Entonces quería hacer Un video en español Y dependiendo A ver este Cómo me va Y si les gusta o no Que pueda hacer Más videos en español Me gustaría mucho Para practicar Más el español Y también Que mis amigas en Colombia Pues me puedan ver Y entender Y ver mis videos Porque siempre Les los mando Y ellas como que No entienden nada Pero igual me ven Y Me Si me soportan No sé No Me apoyan Me apoyan Bueno Bueno ya que hicimos La parte oscura Del contorno Vamos a iluminar La cara Porque como que Estamos un poquito Muy bronceadas Como que acabamos De llegar de la playa Y como que no Hay que como que Iluminar un poquito más Entonces me gusta Este corrector Un corrector de Tarte Que es el Shape Tape Esta cosita Que me voy a hacer Unos punticos Por acá Acá también Por acá Por acá La nariz también Muy importante la nariz Una Un puntico acá Y después Solo en la mitad Una lineacita Así Chiquitica Ok Bueno ya Y otra vez Con las goticas Que iluminan Que me fascinan Estas me fascinan Me las voy a echar Otra vez Donde me eché Ese corrector Un iluminador Un iluminador Líquido Eso es lo que es Eso es lo que es esto Un iluminador Líquido Ok Como les decía Este video También lo quería hacer Para que me conozcan más Y sepan pues Como Quién es Juliana Zapata Quién es Juli Zapata Porque creo que Como que no he Creo que no He mostrado mucho Mi parte colombiana Bueno sí Sí la he mostrado Pero no como que Mucho 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 Bueno si nos venimos a Colombia Hace 13 años Yo tenía 7 años Mi hermana mayor Tenía 9 años Teníamos amigas allá Y todavía las tenemos Siempre que vamos a Colombia Es un descontrol total No mentiras No pues la última vez Sí pero bueno Es puro descontrol No mentiras No para nada No normal Vamos Y la pasamos bueno Y están viendo esto Les mando un saludito A Nana y a Manuela Que son Mis mejores amigas De Colombia De la infancia De niñas Bueno ya que me difumine Difumine Ya que me difumine Todo Me voy a echar El polvo Y este es el que uso Es Fit Me De Maybelline Y eso lo voy a coger Y con la misma esponjita Me lo voy a empezar a echar Me concentro esto En las partes Donde me eché El iluminador Que serían como Estas partecitas De A ver los ojos La cumbamba La cumbamba 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 That's funny Esa palabra me parece Muy Como que chistosa No sé Entonces me sigo echando Este polvito En todas partes Así Ta 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 Uso esta polmadita De Anastasia Para las cejas Que se ve así Entonces yo solo Como que me las medio Me las peino Y Me las voy llenando En verdad Como que no Me las lleno Mucho 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 Pero sí Como que un poquito Me voy a hacer Las pestañas Me voy a echar Pestañina Siempre 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 Me tengo que Encrespar Las pestañas Porque como dicen En Colombia Tengo Pestañas De marrano Así es que me dicen Como que crecen Para abajo Y como que No se ve que uno Tiene pestañas Pero en verdad Sí las tienes Y son mis pestañas Son muy largas Y son muy bonitas Pero Cuando mi mamá Cuando yo era chiquita Mi mamá Yo no sé Qué le dio en la cabeza Y me las cortó Que es que para que me crecieran Y sí me crecieron Pero me crecieron De para abajo Y yo todos los días Le digo a mi mamá Que por qué Me hizo eso ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Lo peor Es que ella es tan inteligente Que lo mismo Se lo hizo a mi hermana pequeña Cuando era una bebecita Se las cortó Y ya tiene Las pestañas De para abajo Y pues Yo no sé si es por eso Pero mi hermana grande Mi mamá No se le había ocurrido La idea de hacer eso Cuando mi hermana Era una bebé Entonces no le hizo eso Y a mí Y a mi hermana chiquita Si nos hizo eso Entonces como que Nosotras creemos Que es por eso Eso es un lapicito Blanco de NYX Que es como En una cremita Entonces yo me lo echo Acá No sé cómo se dice eso Ahí Pues me lo echo ahí Y eso hace como que Los ojos Se te abran Inmediatamente Que estás despierta ¿Sí? Boom Eché un poquito de pestañina En las pestañas de abajo Y ya Terminé con los ojos Bueno Ya me voy a echar El hula bronzer De Benefit Y esto es como Para broncear la piel Un poquito más Y bueno Como ya me hice el contorno No me voy a echar esto Mucho ni muy Como que Que ahí en la mera línea Solo como Así Como bien Bien como Local Desorganizado Así como que Así No sé Ya voy a ir Con el rubor Este es mi rubor Favorito Es de Anastasia Y es así Naranjadito A mí me gusta Es más como que Los rubores Naranjados Más que los rosados Los que uso De esta cosita Es este de abajo Y este De arriba Entonces yo cojo El de abajo Y me lo echo Encimita de donde Me eché el contorno Y acá también Y ya después Con el más clarito Me lo echo acá Pues acá más Como en el centro Vamos con eso Me voy a echar Un iluminador En polvo Que también Es de Anastasia Uso mucho Anastasia No sé Me gusta mucho Cuando me echo Iluminador Me gusta echarle Agua de rosa Porque Hace como que Se vea más Entonces le echo Agua de rosa En la brochita Y Solo me lo empiezo A echar así Y lo echo acá Acá En las mismas partes Como que nos echamos El El iluminador En líquido Así Y también en la nariz Me hago una Linecita Y la bolita Miren los labios Bueno ya como que Medio me arreglo El pelo un poquito Y ya llegamos A mi parte favorita De Todo el maquillaje Que son mis labios Me fascina hacerme los labios Entonces voy a coger Este delineador Que es de Kylie Y el nombre es Malibu Estamos hablando español Entonces Malibu No Ok Ay Se dañó Kylie Kylie ¿Qué está pasando Kylie? Ya lo arreglé Bueno entonces voy a coger Este cosito Y voy a empezar A delinearme Los labios Me gusta hacérmelos Como un poquito Más grandes Pero tampoco Como que Los desagero mucho Solo un poquitico Así Y acá arribita También un poquito Me gusta hacerme acá Como que un corazoncito Que por supuesto Hoy es el día Del amor Me gusta mucho 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 El día de San Valentín Nunca he tenido Novio Ni tengo novio Ni lo tendré Como que En unos cuantos años Demás Pero No sé Me gusta mucho El día de San Valentín Siempre lo celebro Con mis amigas Siempre Hacemos algo Vamos películas Nos compramos chocolates Porque no solo es para los enamorados También es para todo el mundo Entonces Sí Creo que Voy a hacer eso hoy Y ya Ay También me eché un brillito Este es el de Rihanna Usa mucho 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 Porque es como que Un color piel Muy bonito Entonces solo me echo El delineador El brillito encima Y ya Los labios Están terminados Bueno Y antes de acabar Me voy a echar Un poquito De agua de rosa Encima Esto hace que el maquillaje Se vea muy bonito Y hidrata mucho la piel Y no sé Me gusta como se me ve el maquillaje Cuando me lo he hecho Entonces por eso Entonces voy a coger La capulcita Así Y coger así Bueno Así es que me maquillo Todos los días Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó No se olviden De darme Un 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 dedito Un like Demen un like Un me gusta Demen un me gusta También obvio Suscribanse a mi canal Para más videos También espero Que me hayan podido entender Que me hayan conocido Un poquito más En verdad me divertí mucho Haciendo este video Y me gustó mucho Como sentarme Por Eso fue como una hora Una hora Me senté Y hablé español Y seguí Y seguí A veces yo siento Como que mi español Se me está yendo O que se me está olvidando O que me estrabo mucho Pero Creo que lo hice Como que Un poquito bien Bueno y para mis amigas Que estén viendo esto En Colombia Mi familia O las amigas de mi mamá O mi tía que está en Italia O pues el que esté viendo esto Les mando muchos saludes Y déjenme saber Qué otros videos Quieren ver Y nos vemos pronto En Colombia De pronto este año No sé Chao Chau 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 Chau